Querido espectador, mi nombre es Filipa Fud. Esta mañana paseaba tranquilamente por una calle solitaria cuando me crucé con una niñita, quien parecía muy afligida. Señora, dijo al verme, mi gatito se subió a ese árbol y se quedó atrapado. ¿Me ayuda a bajarlo? Debo pensar si bajarlo es la acción más correcta, pero nos haría mucho bien a mi gatito y a mí. Eso no significa nada. Una buena acción proviene de la virtud, no del beneficio para un mayor número de personas. ¿Ah, no? Claro que no. Imagina que estuvieras conduciendo un tren que se aproxima a una intersección. De pronto, notas que los frenos se han roto, pero eso no es lo peor. Sobre el riel en el que te encuentras actualmente, puedes ver a cinco gatitos atrapados, que sin duda morirán atropellados si el tren sigue su curso actual. ¡Oh, no! Entonces descubres que tienes una alternativa. Puedes accionar una palanca que cambiará el tren de curso, desviándolo hacia otro riel, pero en esta otra vía hay un gatito atrapado. La pregunta es, ¿accionarías la palanca? Con el dolor de mi corazón, sí lo haría. Sacrificaría un gatito, pero salvaría cinco. Ahora toma este otro ejemplo. Imagina que tenemos a un famoso cirujano de gatos. En su clínica, hay cinco gatitos que requieren urgentemente de un trasplante para salvarse. Ese día, entra a la clínica un gato saludable con solo una pequeña herida. ¿Estaría bien que el doctor lo mate y utilice sus órganos para salvar a los otros cinco? ¡Qué horror! ¡Claro que no! Ahí lo tienes. Pese a que ambos casos proponen sacrificar a un individuo para salvar a cinco, la respuesta difiere. Como ves, el problema de la moral no depende de la cantidad de sujetos que se benefician de una acción. Pero entonces, ¿qué hace distintos a esos dos casos? Pues verás, existen dos tipos de obligación moral. Las negativas, que son cosas que no debemos hacer, como mentir o lastimar a otros. Y las positivas, en cambio, son cosas que debemos hacer, como ser amables y ayudar a quienes lo necesitan. Sin embargo, no son equivalentes. Una obligación negativa tiene más peso, ya que nunca debemos lastimar a otros. Mientras que no siempre estamos en la obligación de ayudarlos. ¡Sigo sin entender la diferencia! Míralo así. En el caso del tren, el conductor debe elegir entre romper una de dos obligaciones morales negativas, por lo que la acción más correcta es elegir el menor de los males. Pero en el caso del trasplante, para salvar a los cinco gatos, el doctor tendría que romper su obligación moral negativa para cumplir con la positiva. Como la obligación moral negativa tiene mayor peso, esta no es una acción correcta. Pero señora, bajar a mi gatito sí que es una acción correcta. Y no se necesita sacrificar a nadie más. Este... lo siento niña. Precisamente me dirigí a salvar a unos gatitos atados a las vías de un tren. Eso suena muy conveniente. Te aseguro que mi única motivación es salvar a esos pobres gatitos, no preservar el estado de mi maravilloso atuendo nuevo. Y entonces me alejé, querido espectador. Preguntándome lo que haría yo si, para bajar a ese gato del árbol, tuviera que accionar una palanca que dejara a cinco filósofos atrapados en las vías de un tren. ¡Gracias! ¡Gracias!